Bienvenidos, mi nombre es Morshen, Morshen Recontour, el cuentacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy, estoy muy contento, ya pasamos los 840 suscriptores, y eso me hace muy, muy feliz, o por lo menos al momento de grabar este cuento. Estoy muy contento porque poco a poco nos seguimos acercando a nuestra meta de los 1000 suscriptores, y recuerden que tengo grandes sorpresas para todos llegando a nuestra meta principal. Antes que nada, vámonos con los saludos de este video. A mi querida Lourdes Camarena, a De Manuel Leiva Molina, a Víctor Hugo Espinosa, a María Ludivia, a Daniel Gallegos, a Eduardo Flores, a Giovanni Vázquez. Un saludo muy grande a todos ustedes, y por supuesto a nuestros queridos Patreons, John Leo y Oscar Cueva, que mes con mes siguen apoyando a este canal. Y un saludo muy especial a todos aquellos que de una u otra forma están apoyando a este su canal, a que siga creciendo. Muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo también que los lunes y los miércoles, por las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok, tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué?, de datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Son cápsulas que están muy divertidas y con datos realmente muy interesantes. Muy bien, esta semana nos vamos a ir, nos vamos a regresar a América, pero vámonos a una de las islas de la que sabemos pocos cuentos y he recopilado un par para esta semana. Esta es la isla de Cuba, así es, nos vamos con dos cuentos tradicionales de Cuba. Bueno, hoy uno y el próximo jueves llegaremos con el otro. El primer cuento es de la tradición oral cubana, no tiene un autor específico, es de autoría anónima, pero pertenece a su folclor tradicional y se llama Ambeco y Aguatí. ¿Listos? Pues vamos ahí. Este es el cuento de Ambeco, que en lengua carvalí quiere decir venado, y Aguatí, que quiere decir tortuga. Una vez se juntaron el venado y la tortuga y apostaron que entre los dos correría más, o más bien, ¿quién llegaría primero a una meta establecida? La apuesta parecía disparatada, porque bueno, el venado todos sabemos que corre mucho y la tortuga camina muy, muy despacio. Y el venado rey y le decía, te doy tres días de ventaja. Pero la tortuga contestó, no, no quiero ninguna ventaja, solamente necesito quince días para prepararme físicamente a fin de que estemos listos para nuestra apuesta. Total, concretaron su apuesta. Ganaría aquel que volviera primero al pueblo de la partida después de recorrer un largo camino que pasaba por otros dos pueblos vecinos. El venado concedió a la tortuga esos quince días que le pidió para prepararse, y cada uno se fue por su lado para volver a encontrarse el día que iban a realizar esta apuesta. Mientras el venado se entretuvo en burlarse de la tortuga con toda la gente del pueblo, y con toda la gente que pudo encontrar, y con todos los demás animales, la tortuga, astutamente, simplemente llamó a dos tortugas, amigas suyas, y les dijo que el día de la apuesta cada una se situara en uno de los pueblos en donde tenía que pasar la carrera, y que simplemente saludasen al venado cuando llegara él corriendo. Por fin, llegó el día de la apuesta. Las tortugas, amigas, se colocaron cada una en un pueblo, y la tortuga primera se llegó a la línea de salida con el venado en el pueblo acordado para comenzar esta apuesta. Dieron la señal de partida y se pusieron a correr. Al poco el venado se perdió de la vista y la tortuga, en vez de correr, se fue y se escondió debajo de una mata de unos arbustos. El venado seguía, corre, que corre, que corre, que corre, y mientras corría, a cada rato cantaba con gran alegría. Ambeco, rimahue, quindada, core, niyao. Ambeco, rimahue, quindada, core, niyao. Ambeco, rimahue, quindada, core, niyao. ¿Qué significa en esta lengua? El veloz venado ganará la carrera. El veloz venado ganará la carrera. El veloz venado ganará la carrera. Al llegar al primer pueblo, el venado, que en aquella época usaba una barba entera como la que hoy usan algunos chivos, la barba de los chivos, y pensó que había llegado con tantísima ventaja que tendría el tiempo de rasurarse, de afeitarse, y fue a encontrarse con un barbero. Cuando lo halló, le contó lo que pasaba, diciendo, burlándose, Ambeco, rimahue, quindada, core, niyao. Ambeco, rimahue, quindada, core, niyao. Pero apenas acabó su cántico, vio a una tortuga en la calzada que agitaba su mano, que estaba muy por delante de él, y le decía, Aguati, langue, 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 Aguati, langue, 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 Aguati, langue, langue, langue. La tortuga ya llegó, ya llegó, ya llegó. Es lo que decía el cántico de esta tortuga. Entonces, el venado, al ver que la tortuga pensó que era la misma tortuga de la apuesta, y pegó un brinco y salió corriendo sin acabarse de afeitar. Es por eso, este es un dato curioso, según la tradición de este cuento cubano, que el venado, por eso, solamente tiene pelo en una parte de la cara y en la otra no, porque salió corriendo sin acabarse de afeitar. Muy bien, el venado siguió corriendo, confiando en su gran velocidad para la carrera, y pensó que se había perdido en la primera parte de la carrera de esta apuesta, no podría perder las que faltaban, y volvió a correr, a correr, a correr, dejando atrás a esta tortuga, y empezó a cantar, Y así, corriendo, y corriendo, y cantando, y cantando, llegó al segundo pueblo, y llegó completamente exhausto, porque tenía muchísima hambre, y pensó que le sobraba mucho tiempo, y se fue muy contento a comer, y mientras comían, adivinen qué hizo. Así es, se puso a cantar, Pero apenas había empezado a probar algún bocado, y no había podido ni siquiera terminar su primer cántico, cuando vio a lo lejos a otra tortuga, bueno, a la tortuga, la vio a la tortuga que le cantaba, Aguati, langue, 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 Aguati, langue, 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 Aguati, langue, 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 El venado, que al ver esto, pensó que había llegado otra vez la tortuga antes que él, y él no podía soportarlo, entonces echó a correr otra vez a toda velocidad, asombrado, y sin terminar de comer, y desde entonces se dice que por eso, el venado es así, come muy poquito, come rápidamente, y no come con calma, come con prisas, y siempre se le ve muy delgado, corrió y corrió el venado, ya de regreso para el pueblo, de salida, corría a lo más rápido que podía, muy confiado de que de todos modos, ganaría la apuesta, entró en el pueblo a toda velocidad, pero entró cantando, Pero la tortuga, que estaba escondida bajo esta plantita, cuando oyó que el venado se aproximaba para entrar en el pueblo, salió de su escondite, y se puso a recorrer las pocas varas de distancia, los pocos pasos que lo distanciaban de la meta, y llegó antes de que el venado pudiera cruzar la meta, y entonces empezó a cantar, Aguatilangue, langue, langue, Aguatilangue, langue, langue, Aguatilangue, langue, langue, Cuando el venado vio que la tortuga había llegado, primero se puso completamente furioso, y todo el pueblo y todos los demás animales se burlaban de él, porque había perdido la apuesta, y tanto fue el bochorno y la vergüenza que sintió este venado, que huyó a la sierra y no quiso volver nunca más al pueblo, y es por eso que el venado sigue todavía huidizo en los montes, y no lo sacan de ahí, a no ser que lo estén cazando, y lo saquen por la fuerza. La moraleja de esta historia se centra en la derrota de la superioridad física ante el ingenio y un intelecto imaginativo. También tiene gran peso en el refrán como el que la arrogancia es un láser para lograr los objetivos buscados, pudiéndose usar como una debilidad ante una meta ingeniosa. Al final de la historia, la tortuga jamás dijo una mentira, nunca dijo que las otras tortugas eran ella, ella simplemente se escondió y esperó. El venado supuso que las otras tortugas eran la misma, y la tortuga regresó a la meta, y ella nunca se proclamó ganadora, la proclamó el mismísimo venado, por lo que podemos ver que entonces el orgullo fue pisoteado. Recordemos también que no debemos dejar que nuestro orgullo, nuestro ego, tome lugar de nuestra razón. Dejemos nuestros pensamientos y estas cosas a Dios, dejemos que Él sea el que nos llene de su sabiduría. No seamos, no nos regodiemos en nuestras habilidades, nuestros talentos específicos fueron dados por Dios para su gloria, no para vanagloriarnos de nosotros mismos. ¡Caray! Pero miren nada más la hora que es, ya está llegando el momento de irnos a descansar. Pues bien, si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu pulgar arriba, y suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, y activar la campanita, y además también compartir este video por todos lados, a todos tus familiares y amigos, ya queremos llegar por lo menos a los 900, para revelar otro adelantito de la sorpresa, y luego llegando a los 1000, revelar la gran sorpresa que tengo para ustedes. Además, ya tengo otra reservada. Recuerden también que estamos a menos de 35 días de terminar nuestra campaña de donadora, Kickstarter fue la anterior, en donde estamos recaudando algunos fondos para mejorar la calidad de los videos que les estoy llevando a todos ustedes, con un mejor equipo. Muchas gracias a todos. Recuerden que los lunes y los miércoles, por las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok, tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Pues muy bien, muchas gracias. Colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marshen, Marshen Racontour, el cuenta cuentos. Marshen para los amigos. Nos vemos muy pronto, si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.